Dentro de las consultas médicas y psicológicas, también encontramos no solamente los diagnósticos patológicos orgánicos, sino también nos encontramos con pacientes que nos cuentan contextos y situaciones en las que claramente existen problemas de ansiedad, de depresión, de angustia y que su base es la baja autoestima. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué y para qué nos ayuda? El autoestima es sin duda uno de los valores más importantes, ya que cuando tenemos un autoestima valorado, cuando nos sentimos personas capaces de realizar nuestros sueños, cuando nos sentimos capaces de poder llegar a cabo a nuestro propósito, es cuando realmente podemos llegar a encontrar ese objetivo de felicidad que todos nos merecemos y que buscamos. Cuando sentimos un autoestima bajo, cuando lo tenemos bajo, es cuando tenemos sensaciones de angustia, cuando no nos creemos capaces de lograr algo, cuando creemos que nuestras ideas no sirven, cuando creemos que nuestras actitudes, cuando creemos que nuestras habilidades y destrezas no están siendo valoradas y esto nos lleva a que nosotros mismos no nos valoremos, nos creamos menores al resto y creamos que nosotros no somos capaces de que los objetivos se puedan cumplir. Y esto nos puede llevar a una depresión, que es sin duda uno de los diagnósticos con más altos índices en la situación actual de crisis que estamos viviendo. Es por eso que te invitamos a que mejores tu autoestima, a que crees hábitos y rutinas en las que colabores contigo mismo para que puedas crear esta felicidad diaria. ¿Como cuáles? Tener hobbies es muy importante. Tener una rutina en la que hagas lo que te gusta. A la vez también te invitamos a que busques lugares, momentos en los que puedas reflexionar acerca de lo que vives. Recuerda que también tenemos otras estrategias como la meditación, el tai chi, el yoga, el mindfulness, que de hecho si te llaman la atención puedes decirnos que hablemos de estos temas. Todo esto puede ayudarnos y todo esto puede hacer que nuestra autoestima se mantenga como lo necesitamos, que es acto para poder llevar a cabo nuestras metas. Y sin duda alguna si tienes uno de estos síntomas en los que te encuentres deprimido, decaído, puedes buscar ayuda profesional y de hecho te invitamos a hacerlo. Recuerda que estos profesionales no solamente nos van a ayudar a mejorar nuestra autoestima, sino también ayudar a que creamos una reflexión de lo que somos y mejorar aún más. Y sobre todo llevarnos a ese objetivo de lo que queremos ser en la vida. Si este tema o de los que mencionamos te han llamado la atención, déjanos un like y tus comentarios.